Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de su canal Tiche Martínez RD Teníamos mucho que no subíamos contenido Debido a que tuvimos unos problemitas con el canal El canal estaba secuestrado, si se podría decir así Por un hacker Pero ya gracias a Dios Y pudimos resolver Así que vamos a continuar subiendo videos Vamos a empezar con este video de Interchange Intro, ok, 5th edition Y vamos a empezar con esta unidad número 1 Vamos a ver que tal, si le agrada, si le interesa Continuaré subiendo más videos de esta edición Porque en mi canal tengo la edición 3rd edition, 4th edition Que es la más popular Y ahora vamos a usar la 5th edition Depende de ustedes Si quieren que continúes con esto O puedo continuar con otro tipo de contenido O de libros Solamente me dejan dicho ahí En la caja de los comentarios Así que vamos a empezar con La unidad número 1 What's your name? Hey, what's your name? Eso es lo más básico, lo más fácil Por eso es que este es el intro El libro intro Esto es lo más básico y lo más básico, ok? What's your name? What's your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Entonces ahí vemos una contracción What's What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Ok So en esta unidad vamos a ver Vamos a decir, aprender a decir hola Y hacer introductions Introducciones, ok? Say goodbye and exchange content information Así que esto es very, very easy And let's start with the conversation About Joshua and Isabella Cambiaron los personajes, ¿verdad? Joshua, Isabella Vamos a ver qué tal Conversation My name is Joshua Brown Joshua Brown Hello My name is Joshua Brown Hi My name is Isabella Martins It's nice to meet you, Isabella Nice to meet you, too I'm sorry What's your last name again? It's Martins Ok, entonces seguimos con el número 2 Snapshot Ok, tenemos aquí nombres y apodos Ok, nicknames Esto significa apodos O sea que cada nombre tiene un apodo Por ejemplo, Nicholas El apodo es Nick Ok Nick Michael Mike Mike, 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 Mike Ok Entonces vemos como William is Will Joshua, Josh Ok Elizabeth Liz Isabella Izzy Jennifer Jen What is your nickname? ¿Cuál es tu apodo? What is your nickname? ¿Cuál es tu apodo? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Miren, fíjense que aquí me menciona first name and last name Ok Cuando te preguntan What is your first name? Debes de decir cuál es tu primer nombre Y cuando te preguntan What is your last name? Es apellido El apellido paterno Normalmente se usa el apellido paterno El primer apellido ¿De acuerdo? El apellido materno casi no se usa En este contexto Lamentablemente Ok Your first name Your last name Pero si te preguntan What is your full name? Ok Full Es tu nombre Completo Ok Now grammar focus Grammar focus My You His Her Y aquí Y aquí si ustedes se fijan Hay un error Porque ahí en ese you Falta una r Miren aquí Your Ok What's your What's your What's your name? What's his name? What's her name? Entonces esto El adjetivo posesido ¿Verdad? Your ¿Cuál es tu Nombre? ¿Verdad? Refiriéndome a Nombre Tu Nombre So My name is Carlos My name is Carlos Mi nombre es Carlos Ok What's his name? O sea ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? De él His Entonces His names Aquí están usando mucho La forma corta Ok Porque tú puedes decir My name is Carlos His name is Joshua O her name is Isabella Pero ellos están usando La contracción Contraction La forma corta Short Ok My name is Carlos His name is Joshua Her name is Isabella Ok What's Es lo mismo que What is Ok Esto tienen que aprenderselo bastante bien Porque es fácil Pero si no identifican bien esto Entonces van a tener complicaciones Recuerden que aquí hay un error No es you Es your Ok Porque si decimos you Estamos usando el pronombre personal Tú ¿Verdad? Pero aquí es tú De adjetivo posesivo ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? Entonces aquí por eso va your Y aquí cuál es Su nombre Refiriéndome a él O sea que el adjetivo posesivo De he Es his Y el adjetivo posesivo De she Es her Ok That is very important Tienen que ir a la página 132 Para que vean ahí un poco más de la gramática Y estudien esa parte bien Ok Entonces por ejemplo Aquí debemos usar Completar la conversación Usando my Your His Or her Por ejemplo Vamos a ver Hello What's your name? Hi Entonces aquí debería ir My ¿Verdad? Hi My name is Carlos Porque estoy hablando de mi nombre A mí me están preguntando Hi My name is Carlos Entonces Vamos a ver Que es una conversación Entre todas las personas Entonces Él le pregunta a ella What's your Name? Ella debe decir My name is Akina ¿Verdad que sí? Ok Vamos a ver ahora En este sentido ya Porque aquí están hablando ellos dos Entre ellos dos Pero aquí hay más personas involucradas Entonces vamos a ver What's Luego dice Name ¿Verdad? Entonces Ella le está Una de ellos le está preguntando Dice What's Como Ethan Es su Varón Es he Entonces aquí yo pongo What's His name Entonces ella dice His name Is Ethan ¿Verdad? And what's Her Name Her name Is Caroline So what's His name ¿Cuál es el nombre ¿Cuál es el nombre de él? Entonces yo tengo que ser bien específico His Yo no puedo decir What's your name? No Es What's his name Porque estoy preguntando acerca de ese muchacho De esa persona que está allá Un varón Entonces Con he usamos his Muy importante Ok What's his name? His name Is Ethan Ok Mira aquí And what's her name Her name Is Caroline Ok Ahora tienen que practicar esto Esta conversación Con Un familiar Con tu amigo Con tu perro Con tu novio Tú le pregunte en inglés Que él te va a responder Ok Ok Vamos a ver el número 7 Los otros números son fáciles Tienen que ser de ustedes ¿Verdad? Vamos a ver el número 7 Speaking Saying hello Ok Y say Hi Mia And Gina How's it going? How's it going? Es como ¿Cómo te va? ¿Cómo te está yendo? ¿Verdad? How's it going? How's it going? Y ella dice Great Thanks How about you Sandra? How about you? Es lo mismo que tú digas And you Y tú How about you? Great Thanks How about you? And you Sandra Ok Esa es la forma de decir hello Ok Saying hello Ok How's it going? Ok Vamos a ver el número 2 Dice aquí Good morning Taylor How are you? Ok How's it going? How are you? Buenos días Taylor ¿Cómo estás? I'm just fine Mrs. Rodriguez Thank you Estoy bien señora Rodriguez Gracias ¿Verdad? Vamos a ver el número 3 Good afternoon Amanda How are you? Estoy como bien formal ¿Verdad? How are you? Pero si se fijan Aquí fue un poco Informal How's it going? How's it going? Porque eran como amigos ¿Verdad? Pero aquí vemos que están Como en un ambiente laboral Entonces por eso es un poco Más formal Good afternoon Buenas tardes Amanda How are you? How are you? Pretty good Thanks How are you doing? Pretty good Muy bien Pretty en este sentido Significa muy Y si ven pretty solo Significa bonita Pero en este sentido Es muy Muy bien Pretty good Thanks Muy bien Gracias How are you doing? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? O sea How are you? How are you doing? Es lo mismo ¿Ok? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Bien Vamos a ver el número 4 Dice aquí Good evening Miss Miss Roy Hello Mr. Cooper How are you? I'm okay Thank you ¿Ok? Bueno Tenemos Good afternoon Buenas tardes Buenas tardes Good evening Eso es Buenas noches Pero Al principio de la noche ¿Verdad? Cuando ya tú te vas Tú dices good night Pero como estamos aquí en saludos En saying hello Está bien Y good morning Ya todos saben que es buenos días ¿Ok? Good morning Good morning Tiene que sonar así Good morning Good morning Buenos días Good afternoon Buenas tardes Good evening Good evening ¿Verdad? Buenas noches ¿Ok? Cuando llega Al principio de la noche Estamos hablando de las 6 de la tarde 7, 8 Ese es el good evening A esa hora más o menos ¿Ok? Alright So now Let's Let's have this conversation here Are you Andrea Clark? ¿Ok? Vamos a escuchar esta conversación Excuse me Are you Andrea Clark? No I'm not She's over there Oh I'm sorry Matt This is your book Oh Thank you You're in my math class, right? Yes I am I'm Lina Garza Hey Christy This is Ben He's in our history class Hi Ben Hi Christy Nice to meet you Ok Esa fue la conversación Pero vamos a A terminar ahora Con este grammar focus The verb be El verbo to be Lo más básico Lo dan en la escuela A todos los niños Pero ellos Nunca se lo aprenden Si usted es un niño Yo espero que usted se lo aprenda ahora Y si usted es un adulto Ya está bueno Debe aprender El verb to be The verb be The verb be Ok This is very easy Esto es muy muy fácil Debe de aprenderlo Bueno, vamos a ver Aquí tenemos los pronombres personales ¿Cuáles son los pronombres personales? ¿Usted sabe cuáles son los pronombres personales? Bueno, si usted no sabe Usted está frito I Que significa yo You Que significa tú She Que significa ella He Que significa él It Que significa Algo que No es una persona ¿Verdad? Es como Un objeto Un perro Una cosa así ¿Verdad? Algo ¿Ok? Una cosa Una persona Entonces Fíjense aquí En esta columna Ellos lo están usando abreviado La forma corta Porque ahora todo es Fast, fast, fast ¿Ok? Fast, fast, fast Como toretto Esta es la forma corta I'm Es lo mismo que usted diga I am Entonces el pronombre es I You He She It Entonces ¿Cuál es el verbo to be? Mire, el verbo to be es esto Am Are Is Entonces el verbo to be To be Se conjuga de tres maneras Am Are Is Ya eso es todo Am Are Is Y luego Cada pronombre lleva uno Depende Usted sabe que ya I Yo Usa Am Lo único que usa es You Tanto singular como plural Usan Are He Y She Usa Is Y bueno También el neutro It Usa Is Ok So I'm Es lo mismo que I am Your Es lo mismo que You are He Is Es lo mismo que He is She Es lo mismo que She is Suena como queso esto Cheese Cheese Pero el queso se arrastra un poquito más Cheese I want to eat cheese Ok Esto es cheese Cheese Ok It's Es lo mismo que It is Ok I'm Lerner Garza You're In my Class She's Over There So André Is Over There He's In Our Class I mean Ben Is In Our Class It's Garza My Last Name Is Garza Ok Garza Are You André Clark Yes I Am No I'm Not How Are You I'm Fine Thanks Entonces En este Lado Lo vemos Como Es La Pregunta Pregunta ¿Verdad? Entonces cuando Pregunta Se cambia Se pone El verbo La conjugación Del verbo To be Delante Como en este Caso Are Y luego El pronombre Sin embargo Aquí Era Alante El pronombre I You Y luego El verbo To be Pero si Hay una Pregunta Que usted Quiere Hacer Miren Si hay una Interrogación Aquí Entonces El verbo La conjugación Del verbo To be Pasa Adelante Are Are You André Clark Yes I am No I'm Not Perfecto Bueno Para terminar Vamos a Completar Esto Es Un Recuerde Que Este Es Un Review Un Repaso De La Unidad Número Uno Vamos No Lo Vamos A Hacer Todo Usted Tiene Que Fajarse También ¿Verdad? Entonces Complete The Conversation With The Correct Words In Paréntesis Ok Then Practice With A Partner Ben Says Hello Christy How Are You Entonces ¿Cuál De Los I'm O It's Aquí Va I'm I'm Fine Thanks Luego Aquí It's I'm Bueno Aquí Va I'm Otra Vez I'm Sorry What's Your Name Again Is O It's Bueno Fíjense Aquí It's Garza It's Garza Fíjense Que Algunos Dirían Que Puede Ir Is Déjenme En Comentarios Que Ustedes Crean Aquí Va Is O It's Porque Fácilmente Puede Ir Is Y Si Ustedes Se Fijan Le Voy A Dar El Truco El Truco El Truco Bueno Puede Ser Cualquiera De Las Dos Is Ben Or It's Ben Ok Que Dejenme Los Comentarios That's Right Ben This Is This Is Joshua Brown Ok El Resto Yo Quiero Que Ustedes Lo Completen Completen El Resto El Resto Del Ejercicio Y Me Dejan Saber Verdad Y Tienen Que Completar El Ejercicio B Porque Se Supone Que Ustedes Tienen Que Hacer También Algo 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 Ok Como Vamos a Decir Adiós Voy a Terminar Diciendo Adiós Saying Goodbye For Example You Can Use Bye See You Tomorrow See You Tomorrow Bye Bye Esas son Frases Que se usan Para Decir Adiós Bye See You Tomorrow See You Later Bye Bye Good Night Ok Goodbye So That's All for Today Bye Bye See You Later Goodbye Thank You For Watching This Video Gracias Por Ver El Video Si Te Gusto Suscríbete Déjame En los Comentarios Si Quiere Más Video Como Este O Si Quiere Otro Tipo De Contenido Adiós Goodbye See You Later Au Boa